Vamos a ver, una sola regla. Más por más, 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 no, no es lo mismo. Y la división es exactamente lo mismo. No hay que darle más vueltas. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Menos tres por más cinco. ¿Cuánto es? Andrea, tú lo tuyo, por favor. Menos quince. Más seis entre menos dos. Más entre menos, menos. Seis entre dos, tres. Ya está. Esto no tiene ninguna complicación. Me lo pueden mezclar. Sí, lo pueden poner, por ejemplo, menos tres por más dos, por menos cuatro. Entonces yo hago. Menos tres por más dos, menos por más, menos. Tres por dos, seis. Tres por menos cuatro, menos seis por menos, seis por cuatro, ya está. Incluso te pueden poner divisiones. Yo que sé. Tres por menos tres por diez. Menos tres. 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 Tres seis. ninguno. Menos entre más, menos. 60 entre 6, 10. Por menos 2. Menos por menos, más. 10 por 2, 20. Incluso pueden meter corsete. Digo, menos 6 por menos 3, dividido, más 2. Menos por menos, más. 6 por 3, dividido más 2, ¿cuánto es? Más entre más. 9. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué te lo combine? La suma, la recta y las multiplicaciones. Bien. Una facilita. 10 menos 2 por 3. ¿Cuál es el quebranto aquí? El quebranto. Quebranto. Aquí, serio, mirando allí no aprende. Aquí, primero, hay que hacer la multiplicación. Entonces, 10 menos 6 es 4. Andrés, apuntó allí. Es que, estáis juntos y estoy hablando. Es que no puede ser, hombre. Es que no... ¿De acuerdo con esto? Esto es lo más importante. Menos 12, menos 3 por más 2. No, menos 2. Primero, ¿qué haces? La multiplicación. La multiplicación. Menos 3 por menos 2. Vamos a ver. Menos 3 por menos 2. Más 6. O sea, tú haces menos por menos más 3 por 2, 6. Y menos 12 más 6, ¿cuánto es? Menos 6. Menos 6. ¿Vale? Más difícil todavía. 12, dividido menos 6, más menos 8, dividido 2. ¿Vale? 12 menos 6. Primero, entonces se llama precedencia de operadores. Las divisiones. 12 entre menos 6, menos 2. Más. Menos 8 entre 2, menos 4. Esto sería, menos 2, menos 4, menos 6. Otra cosita. Vamos a ver cómo sería esto. ¿Cómo sería eso? Primero se hace el paréntesis. Eso es lo que he dicho yo. Shh, shh, shh. Quiero ser bien a hablar. Sala, ¿tú estás copiando esto o no? Aquí. Primero el paréntesis. 5 menos 1, 3 por 4, que no es lo mismo que, no es lo mismo. Aquí primero se multiplica. Y luego se resta. ¿Vale? Vale. No es lo mismo. Paréntesis tiene precedencia. Y ya se pueden volver locos. A mí me da igual. Juntar todo. Menos 2 por, menos 3, menos, más 5. Entonces yo primero hago el corchete. Se pone corchete porque no me va a poner dos paréntesis. Esto sería, menos 3, menos más, menos 5. Menos 2 por, menos 3, menos 5, menos 8. Menos 2 por, menos 8 es, más 10. ¿Vale? Más difícil todavía. Digo. Esto es la locura. Menos 6, más, menos 2, partido, menos 4. No, para nada, no. Tú no puedes tener dos signos seguidos. División y menos. No. No. Esto sería, menos 6, menos 2. Menos 8, menos 8, menos 4. Menos 8, menos 4, menos 4, menos 2. Y ya, la locura final es esta. se le da se le va la perola que sea ya dice ay vamos con esto en que orden se hace esa operación primero los paréntesis o sea esto sería menos 2 por menos 3 menos 3 por 5 menos 3 es 2 y ahora menos 2 por menos 3 menos por menos más 2 por 3 es 6 menos 6 ¿cuánto es? 0 0 ya está último de esta locura 5 menos 2 por menos 2 más 12 más 2 entre menos 7 entonces aquí primero los paréntesis pero pero es un número solo hola 5 menos 2 3 3 por menos 2 más 14 entre 10 20 menos 7 menos 8 ahora 3 por menos 2 menos 6 menos 6 más 14 entre menos 7 menos 2 menos 2 esto resulta que menos 6 menos 2 menos 8 menos 8 y ya quedan las potencias y ya quedan las ¿sabes? 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 ¿sabes?